Por una parte, mayor capacidad adquisitiva se notaba, por ejemplo, la cantidad de hogares que tienen acceso a internet, la cantidad de hogares que tienen acceso a televisión por cable, el consumo de televisión por cable, la cantidad de dinero que se gasta en entretenimiento y no solamente, por ejemplo, comer en la casa, sino salir a comer fuera, a ver las películas afuera, ir a lugares de entretenimiento, desde niños que pueden ir a DiverCity o a pasar el día en el centro comercial donde también hay mucho entretenimiento. Se observa en todos los rangos de edad, desde los niños en edad escolar, adolescentes, en la universidad, adultos, adultos mayores, el acceso y uso de las tecnologías de la información. En la decisión de compra del consumidor siempre hay tres factores que son los que modulan o moderan la compra. El riesgo que el consumidor va a percibir, los factores económicos y el factor de autopercepción que va a tener. En cualquier edad va teniendo un poco más de dinero en billetera y lo va invirtiendo en entretenimiento que se traduce, como mencionaba antes, en, por ejemplo, tener internet en casa. El peruano no está acostumbrado a gastar por internet, como si sucede en países anglosajones. Nunca está acostumbrado a gastar por catálogo, por ejemplo, o por teléfono. Empieza a hacerlo muy, muy, muy paulatinamente. Eventualmente sí se convertirá en algo más común, me parece, por distintos factores. Uno, por la comodidad de estar en tu casa. Segundo, porque descubrirán que es seguro, que todavía es una barrera de entrada fuerte. Eventualmente la tenencia de tarjeta de crédito será más alta. Por ejemplo, Amazon ya no solamente permitirá comprar libros y CDs, sino que nos permitirá comprar de nuevo ropa, productos deportivos, productos para el hogar, etcétera, etcétera. O sea, Replay y Saga, o quizá otras tiendas por empatamiento, después también seguirán. Empiezan a publicitar mucho más sus tiendas en línea. UOM lo viene haciendo hace bastante tiempo, mejoró la página web, haciéndola mucho más funcional hace unos años. Porque nota que la gente va acostumbrándose a la comodidad de poder hacerlo en línea, porque ya lo hace por teléfono. UOM lo viene haciendo hace bastante tiempo, mejoró la página web, haciéndola mucho más funcional hace unos años.